Muchas gracias Ernesto por toda esa información desde el sector del volumental Estadio Cuscatlán. Vámonos de inmediato con el juego entre Pasaquina y el equipo de Dragón en la cancha San Sebastián. El equipo de Dragón con muchos problemas y Pasaquina para quitarse ese trago amargo de Chalatenán. Pero Pasaquina también reportó cinco modificaciones, que tenían tres castigados, por eso jugó Ernesto Portugliani y Valpeña por Douglas Bates, de Víctor García por Juan José Llegana, Ricardo Llegana por Javier Lescano y Anuelia Blintes por Gustavo Guerreño. Dragón reportó dos variantes, Blas Nizama quería pagar un juego de suspensión, y el chino Portillo, el guardia Aurelio Vázquez y Oscar Portillo. ¿Quién anota? Pedro Chávez. Chávez, el 1 a 0, minuto 32, segundo gol consecutivo para el paraguayo. El paraguayo vuelve a anotar aquel día muy temprano también, el otro día frente a Chalatenango, y ahora ya tenía ganando el equipo de Pasaquina. Y aquí, Zidane Martínez, Zidane Martínez, es el nombre de él, Zidane Martínez. Zidane Martínez, primer gol en la Liga Mayor de Fútbol después de tres partidos jugados. Por Sisu, por Sisu le pusieron a su gol. Sí, Zidane Martínez, anotó el gol. Vámonos.